No interesa que las tierras no sean nuestras. Si nosotros trabajamos, nos preparamos, capacitamos, etc., todo eso, vamos a dejar ese estado de ser empleados. Vamos a convertirnos ya no en sujetos sociales, que es lo que son en lo general. Se nos vamos a convertir en actores sociales, lo cual va a permitir que actuemos y transformemos las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales. Y esas tierras, aunque pertenezcan a otro país, estarán al servicio de los mexicanos. Esa es mi teoría, ahí ustedes sabrán. Yo con que ganen un espacio más, con que ya salgan de esa situación que tradicionalmente teníamos de venir a trabajar a pipipala, a cosechar frutos y todo eso, o en las factorías cuando eran las líneas de producción. Entonces, yo creo que no. Yo creo que ya ahora hay una economía que ha cambiado mucho. Este, en el sentido de que el comercio ya se ve de otra manera. Era impensable esos cuantos años que una empresa como Amazon, como Alibaba, fueran a tener tanto empuje. Vean, las grandes corporaciones como BlackRock, mucho de su manejo es totalmente de inteligencia artificial, es cibernético. Y con eso, usted tiene el control prácticamente económico y tiene el control de los pueblos. Es el nuevo colonialismo, ¿no? O sea, el colonialismo ya no es aquel que se daba a ultranza, a golpe y porrazo, a golpe, a fregadazos, a machetazos, o con los arcabuses. No, ahora con lo colonialismo se da por los espacios que se van ganando en el control económico de los flujos de inversión, ¿sí? Las cadenas de servicios, las cadenas de... En fin, para distribuir el comercio, para distribuir la producción. Entonces, si tú vas a quedarte como antes, pues vas a ser el último eslabón de esta cadena. Amigos, no es el mundo que yo quisiera, pero por desgracia sí es, pues. Si ya estamos aquí, por lo menos hay que chingarle bien, hay que capacitarnos, hay que decir que... No me gusta esa palabra, que sí se puede. No, ni madres, no. Hay que tener voluntad, hay que enfocarnos. Miren, no nos conformemos, ¿sí? En la medida que ustedes vayan fortaleciendo ese esquema, de ser más productivos, de ser más chingones, ¿saben qué, amigos? Somos felices. Esos tiempos en que tenemos que mandar hasta el último centavo para hacer nuestra casita en México. Ya pasó la historia de eso, la chingada. Ya no, amigos, ya no. Nuestros hijos tienen derecho a una mejor educación, a una mejor alimentación, ¿sí? Pero hay que enseñarlos a chingarle, hay que capacitarlos, hay que educarlos, y sobre todo enseñarles valores, principios de responsabilidad, principios éticos, principios de ciudadanía, ¿sí? Principios de respeto a los demás, del ejercicio pleno a la libertad, y sobre todo mucho amor hacia sus personas, miren, muchos de los problemas que tenemos ahorita de identidad de género, se deben a la falta de la figura paterna y materna. Ya se los expliqué, en los países donde no hay mucho desarrollo económico, no abundan, y aquí, en esos países, como el papá y la mamá se van a trabajar, dejan los niños solos, pues, ¿a quién van a seguir? Por eso no tienen una definición sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, amigos, de veras, ya les he compartido eso, es un tema un poquito delicado, y más porque está apoyado por las élites de poder, que tiene una concepción de que, es una concepción maltusianista, de decir Tomás Robert Maltos, él decía que los bienes y productos, ¿verdad?, crecen de manera, pues, este, aritmética, o sea, que se cuentan, y que la población, nosotros nos reproducimos como conejos, o sea, de manera geométrica. Entonces, ellos afirmaban que, que la economía iba a ser insuficiente, y iba a llevar al mundo a la miseria. O sea, esas tesis ya quedaron en el pasado, porque si así fuera, entonces China sería el país más pobre, y no es cierto. China está lleno de gente, pero tiene un modelo económico, y la organización que tienen, pues, a veces les ha permitido a ellos ser la fábrica del mundo. De hecho, ya es el país que económicamente es más, es más fuerte. Por eso se está rediseñando el nuevo orden mundial. Lo que está sucediendo, miren allá, en aquella parte de Neurasia, es precisamente eso, es el nuevo orden mundial, amigos. Allí se está definiendo, se está definiendo todo eso, ya, ahorita. ¿Sí? El mundo, miren, va poco a poco, pero en 10 años más, ya muchas cosas de que estamos viendo ahorita, de aquí y de aquí, ya no van a ser, ni siquiera el pinche recuerdo. Se los digo, sinceramente. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo eso. Hay nuevos actores sociales, nuevos actores internacionales, y todo eso, pues, ¿qué? Oye, es obvio cuántos reinados han, han este, en el paso del tiempo. Y miren, acuerden ustedes, que fue la cultura clásica, Grecia, Roma, España, después viene el expansionismo, el colonialismo de Inglaterra, entonces, ¿por qué Estados Unidos va a ser todo el tiempo fancamané? No, hombre, a esto le va a ahorrar hasta más poquito que a otros. España duró más de 500 años. Y fíjese, ¿y dónde está España? España está más jodido casi que México. Ya se los digo, amigos. Desde aquí, desde San Francisco, un fuerte abrazo, jordi, a todos, ya lo sé, estamos acotiendo, otro en tuve, nada, no acotía el Face. ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Sigan nuestras reflexiones, sigan todo esto. Si te gusta un poquito la reflexión, el análisis, adelante. Si no, tú sígule con el perreo, al fin y al cabo, a ti te gusta el perreo. Adiós y muchas gracias. ¡Ay! 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 ¡Ay!